¡Que viva el Padre Miguel! ¡Que viva! ¡Que viva la comunidad desastralizada! ¡Que viva! Esta vez, el Padre Miguel fue el feligrés, mientras el pueblo lanzaba el mensaje, la prédica, el sermón, la homilía. La injusticia nunca está justificada desde ningún punto de vista. Decía Monseñor Romero, mi deber es denunciar la injusticia. Venga, de donde venga. Y eso es lo que el Padre Miguel Ángel Vázquez ha sido en nuestra parroquia. Un pastor con olor a oveja. Una persona que se ha identificado al 100% con el sufrimiento del pueblo. No respondiendo a ningún partido político, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Sino respondiendo al Evangelio. Respondiendo al compromiso que es verdad, justicia y reconciliación. Y la voz del pueblo fue la voz de Dios. En tanto, este pueblo que estamos aquí presentes, muchos otros que no han podido venir por problemas de salud, por problemas de edad, por otras situaciones logísticas, estamos pidiendo al obispo de Chalatenango, con todo el respeto que se merece, al provincial de los jesuitas para Centroamérica, pues que escuche la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Que escuche el sentir y pensar de nosotros, las comunidades. Y ese sentir y pensar de nosotros, las comunidades, es el deseo sincero de que el Padre Miguel Ángel Vázquez continúe trabajando con nosotros en esta parroquia. Un mensaje claro para las altas autoridades de la Iglesia. El objetivo de estar aquí es expresar nuestro rechazo, expresar nuestro repudio a todas las agresiones de las cuales el Padre Miguel ha sido objeto. Pueden ser verbales, psicológicas o físicas. Y el pueblo le recordó a su sacerdote su oscuro pasado. Yo llegué a Nueva Trinidad el año 1991, cuando todavía había una guerra, habían ametrallamientos, habían operativos militares. Entonces, a los ocho días de haber llegado nosotros a repoblar Nueva Trinidad, tuvimos un operativo militar del batallón Atalacad, donde el compañero Francisco Cruz fue brutalmente asesinado. Y el Padre Miguel estaba ahí, como ese pastor que camina con su pueblo. Y ahí estaba el Padre Miguel, en medio de la comunidad, gritando porque hubiera justicia, porque se respetara la vida, porque se respetaran los derechos humanos. Vino, vinieron la firma de los acuerdos de paz, vino todo el tema de la reconstrucción, y bueno, él estuvo, tanto en los momentos de la guerra, como en los momentos de la paz, pidiendo por la vida, pidiendo por la justicia, para que aquí se impulsara la educación, se impulsara la salud, se respetaran los acuerdos de paz, y todo ese proceso. Y el pueblo fue la voz de su profeta, una voz clara, sencilla, humilde. Bueno, yo al Padre Miguelito lo amo tanto, casi como a Dios, ¿verdad? Porque él ha estado en mí, en todas las malas. Porque yo quedé solita en esta guerra, me mataron todos mis hijos injustamente. Bueno, él, mira, ya días me picó un coral. Yo no tuve más a quién llamar, que al Padre Miguelito. Él corrió inmediatamente a auxiliarme. De ahí me caí, me dio un golpe al lado del corazón, me quedé con el corazón, que no me desvistía. Él inmediatamente me lleva para Chalatenango, donde el que me hizo el examen. Y por medio de él, no me ganó ni un cinco el señor, y me dejó en tratamiento. Así que yo le agradezco mucho, y lo siento mucho, que me van a llamar el que me ampara en este pueblo. Durante la guerra, estuvo aquí con nosotros. Y, vea, a mí me llena de satisfacción y de orgullo el que haya habido gente que respondiera por este pueblo. Por los hombres y por las mujeres, como ha sido el Padre Miguel. Es cierto que ha tenido que enfrentar a la gente poderosa. Eso es cierto. Pero, ¿por qué? Por la injusticia que ha estado cometiendo a través de los años. Ya que, como ya lo decía, es un pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco. Una persona que está al lado de la gente, en todo momento. Él no tiene horario de trabajo. trabaja de lunes a domingo, las 24 horas del día. A veces uno lo busca en el convento. No está en el convento. A las 11 de la noche, anda allá por el planeado. A la 1 de la mañana, anda allá por los navarretes, ayudando a una mujer embarazada que necesita dar a luz, rescatando personas que están con gran problema de salud y que necesitan ser llevados a los hospitales, tendiendo la mano al anciano que no tiene quien por él, ayudando a los jóvenes para que no caigan en vicios, en maras, en drogas y pandillas. Ese es el pastor que tenemos. Ese es el Padre Miguel. A este pueblo le arrancan su pastor. Su voz ya no será su guía. Pero a este pueblo, su pastor le enseñó a caminar y muy difícilmente ahora lo harán que se ponga de rodillas. Un reporte de Wilmer Franco para Central de Noticias Chalatenango y 29 TV Chalatevisión desde Arcatao.